somos un lindo gatito y y a mí me dicho culeros Y se mató solo De nuevo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasó aquí? No entiendo nada Estoy dentro loco, pero bueno No morí ¿Mate cuatro? Pero me morí Qué estúpido A ver, no comprendo Último pie gana Ya, pero a ver, qué mal No nos vamos de aquí hasta ganar una Bien, che gato ¿Entendiste? Hay que ganar una Bueno, la primera la gané en todos los vasos Pero ¿Ya qué vamos? ¿Nos morimos todos? Hijo La primera no contaba porque era con vos Ay, señor Vamo, 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 vamo Ya, mantengo otro más No Lo ganamos Bien Hasta aquí se quedó olvido Muchas gracias por ver Lo peor Lo peor es que el panda me representa En este momento Estoy muerta El sueño Aquí vamo Puta mierda Me morí Ay, señor Vamo Mate uno Casi me mató Ay, quédate aquí Casi me mató Ay, no Me la hice Sin hacer nada Ya Ay, no Casi me mató Casi me mató Casi me mató Casi me mató